Bueno, amigos, gente de Venezuela, un saludo, un maracalgo, Venezuela, número 5, una belleza, un cooper, fíjense en esa pelota. Este es el que está en subasta, es un pez hermosísimo, bellísimo, me encanta. Bueno, amigos de gente de Venezuela, hoy estoy en mi cuarto un poquito aburrido y les voy a mostrar cómo hacer un aereador casero para, por ejemplo, cuando se va la luz, cuando estamos en un lugar donde la electricidad es problemática, como en Venezuela. Este, que bueno, porque se va a solucionar eso, gracias a unas firmas y unas huellas, en nombre de Dios. Bueno, la cosa es lo siguiente, necesitamos solamente manguera, un silicón y unas botellas, pueden ser de estas o más pequeñas. Bueno, ya les voy a pasar el proceso poco a poco. Bueno, segundo paso, agarro un destornillador, que tiene más o menos la medida de las mangueras, y le hago a uno un hueco arriba. Bueno, lo caliento, por supuesto, y le hago un hueco arriba, y a este, le hago un hueco abajo. Bueno, este lleva dos, pues. Uno arriba y uno de un ladito, que es por donde va a ir otra manguera que va a salir, y este abajo. Ya saben, bueno, saludos al pana también, Yosian, Yosian de República Dominicana, si no me equivoco, Hernández Díaz, algo así. Panita me está escribiendo y me animó a hacer este video ahorita, pues me preguntó yo, ah, bueno, lo voy a aprovechar, lo voy a hacer. Bueno, después que tenemos esto, vamos a utilizar el silicón. Lo que pasa es que está en una sola mano, ponemos la manguera aquí. Y, primer paso, poner la manguera en este abajo, pegada, esta manguera después, de que sale, la que sale de aquí, va aquí arriba. Y la otra, otra manguera que va de aquí, hacia, por ejemplo, la artemia o la pecera en donde la vamos a usar. Déjenme armarlo y les voy a ir aplicando, porque con una sola mano es muy difícil. Y bueno, ya hice el procedimiento, hice el silicón aquí abajo, en este, va a ser la manguera hasta aquí arriba, y otra que sale de ahí un lado. Este, ahora espero unas 24 horas que ese silicón, este silicón fue el que encontré en mi vehículo, que es para empacar motores. Pero bueno, hace lo mismo, fuerte, este, quería anunciar algo, y como yo sé que este video va a ser muy visto, quedaría anunciar que estamos enviando peces a Chile, a, bueno, Colombia, Ecuador y Perú, desde aquí directamente de Venezuela. Y tengo un amigo, Juan Pablo de Soria, de Perú, que envía de sus peces y quizás de los míos, pero preferiblemente los de él, Juan de Soria, Juan de Soria, Betas Mariano. Lo pueden encontrar en, en la página, no en el grupo, Página Gente Beta Perú. Este, y él les va a hacer llegar peces a Argentina, y a Chile, peces que probablemente vengan de aquí, de Tailandia, el señor es bien serio, y bueno, este, cualquier cosa me preguntan a mí, yo les paso su contacto, y ahí vamos, pues. Este es el, el otro paso, y esperemos a que se seque, y les explico cómo funciona este aereador casero, que voy a usar mucho, porque aquí se está yendo la luz, pues. Este, este, y les va a servir de mucho en esos casos, o cuando se vayan de viaje, se pueden llevar esto, y llevan unos pecesitos, se pueden llevar esto. No, bueno, mañana sigo grabando, y hasta que vean cómo es el procedimiento. Y bueno, mis panas, para finalizar el video, fíjense, ya monté esto, aquí está la manguera que sale por abajo, esto lo llené de agua, baja por aquí, pongo aquí, algo que, que me nivele, la cantidad de agua que va a caer aquí, por aquí arriba, y por esta manguera, va a salir el burbujeo. Abro aquí, Mientras más abro, más burbuja, van a caer aquí. Y así, el agua que cae, va a sacar el aire, hacia, la parte en donde necesitamos el aereador. Esto es cuando, en caso de que no haya luz, o algo por el estilo, es portátil, se lo pueden llevar de viaje, en donde sea, solamente tienen que poner esto en lo alto, ahí lo colgué, baja el agua, y saca el aire, hasta aquí. Y así, tenemos un aereador que, casero, para nosotros, por ejemplo, a los que se nos va la luz de vez en cuando, el problema que tenemos en el país. Y esto, bueno, será que cuando se acabe esto, se vuelve a llenar allá, y así sucesivamente, mientras está ese tiempo sin burbujeo, en burbujeo, o en peceras, para la artemia, cuando no hay luz, o para esas peceras, también de pececitos, cuando no hay luz. Buen dato. Y bueno, así finaliza este video, espero les sirva, y lo pongan en práctica. Esto puede ser un balde full de agua, hay que abrirle aquí la tapa, para que baje el aire, si lo mantienen cerrado, fíjense que no, si lo cierro aquí, cae con menos fuerza el agua. Y hay menos burbujeo. Bueno, y es por aquí, bueno, unas reproducciones que metí. Saludo al amigo de Ecuador, Guillermo Juan, que se va a llevar unos peces de aquí, aquí unas reproducciones. Espero ceden todas. Por ahí está un orange armagedón, que viene de la cría del amigo Neovilches, y la hembrita, de un pana de Cumaná, un gran amigo de Cumaná. Ese me fue el nombre, como siempre. Y bueno, aquí los peces del amigo Juan, que se van. Los tengo bien cuidaditos, alimentaditos, y las hembritas. Y aquí de otros panas de aquí de Venezuela. Bueno, hasta un próximo video, espero les sirva, y Dios los bendiga. Hasta luego. Música 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 Gracias por ver el video.